Tan solo tiene tres semanas de haber iniciado el programa, la academia, y continúa dando de qué hablar, y no precisamente por el talento de sus alumnos. Mediante redes sociales filtraron un vídeo y fotografías de los participantes Ana y Diego, teniendo un momento íntimo, corren a, el burro, van ranking del programa, hoy, por grosero en el material se observa a los jóvenes jugueteando encima de la cama, mientras sus compañeros duermen en la misma habitación. Mientras Ana está recostada, Diego se acuesta sobre ella y comienza a besarla apasionadamente, cuando él se levanta de la cama para irse, se alcanza a distinguir un bulto en la entrepierna, que podría ser una erección. ¡Gracias!